Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más, escuchen con atención y repitan conmigo esta oración. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento de humildad y sinceridad, me acerco a Ti con un corazón contrito y arrepentido. Reconozco, Padre Celestial, que en muchas ocasiones he resistido Tu voluntad y me he apartado de Tus caminos. Te pido humildemente perdón por mis transgresiones y por las veces que he fallado en obedecerte con alegría y confianza. Señor, en Tu infinita misericordia y amor, te ruego que me ayudes a aprender a obedecerte con gozo y disposición de corazón. Reconozco que Tu voluntad es siempre perfecta y que todo lo que permites en mi vida es para mi bien, aunque a veces no comprenda Tus caminos. Permíteme, oh Señor, ser moldeado según Tu voluntad, permitiendo que Tu Espíritu Santo transforme mi corazón y mi mente para que pueda alinearme más plenamente con Tus propósitos eternos. En este momento de rendición y entrega, abro mi corazón a Tu dirección y guía. Ayúdame a discernir Tu voz entre el ruido del mundo y a seguirte con fidelidad en cada paso del camino. Que mi voluntad se someta a la Tuya y que mi mayor deseo sea cumplir Tus mandamientos y vivir de acuerdo a Tu palabra. Que mi obediencia sea un reflejo de mi amor y devoción hacia Ti, Señor, y que encuentre verdadera alegría y satisfacción en seguir Tus caminos. Permite, Dios, que mi vida sea un testimonio vivo de Tu poder transformador y de Tu gracia redentora. Que aquellos que me rodean vean Tu luz resplandecer en mí y sean atraídos hacia Ti por medio de mi testimonio de obediencia y fe. Capacítame para ser un instrumento útil en Tus manos, llevando esperanza y salvación a aquellos que están perdidos y necesitados de Tu amor. En el nombre de Jesús, el Santo y Justo, elevo esta oración a Ti, Señor, confiando en Tu bondad y en Tu amor inagotable. Que cada día de mi vida sea una oportunidad para rendirme completamente a Tu voluntad y experimentar la plenitud de Tu amor y gracia. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.